Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les traigo un Lo volvería a comprar, yo tengo un playlist completo de este tipo de videos se los voy a dejar abajo en la información, el enlace por si les gustan este tipo de videos y lo que hago aquí es que les enseño empaques de productos que me he terminado en los últimos meses y les digo que si los volvería a comprar o no, porque cuando uno ya se terminó un producto, uno puede opinar con mayor propiedad y decir miren, lo recomiendo, miren, no me sirvió o lo que sea entonces tengo rato de no grabar un video de estos y por eso es que se me han acumulado tanta basura de empaques terminados pero esto vuelve el video más interesante, así que porfa suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún de este tipo de videos y compártanlo si tú crees que le puede servir a alguien soy Alicia, soy de El Salvador, por cierto, y sin más vamos a comenzar si quieren saber más acerca de este look de maquillaje que ando hoy recuerden que yo no hago tutoriales porque yo no soy artista de maquillaje ni nada así sino que yo lo que hago son alístate conmigo y hay un alístate conmigo de este look exactamente entonces se los voy a dejar abajo en el enlace para que lo vayan a ver si les interesa saber cuáles son los productos que utilicé y cómo me los puse más o menos tengo un poco de todo y algunas cosas repetidas así que primero les quiero enseñar este desodorante que me terminé es el Secret Clinical Strength en Smooth Solid y es de esos que le da vuelta y saca como una pastita blanca es mi favorito, no lo cambiaría de hecho cada vez que ya se me va a terminar tengo otro, tengo otro y es muy bueno, lástima que yo, a pesar que he buscado desodorantes que vendan aquí en El Salvador que no tengan aluminio porque supuestamente es malo y existen aquí en El Salvador pero el hecho de que no tengan aluminio los hace totalmente inefectivos entonces no puedes andar apestando así que ni modo, de los que tienen aluminio este es mi favorito, espero que algún día yo encuentre uno es más, si me quieren recomendar uno que sea efectivo y que no tenga aluminio que hay en el basurero díganme porque yo lo compro pero por el momento ese lo súper volvería a comprar quiero ver cuánto shampoo en seco tengo shampoo en seco, shampoo en seco creo que solamente es estos dos se me terminaron estos dos botes de shampoo en seco para las que no saben qué es es exactamente eso, es shampoo en seco y no te mojas el pelo para ponértelo y te lava la cabeza te quita la grasa, etc. y te lo hace oler súper rico y fresco de la marca Batiste y mi fragancia favorita es blush los dos son blush este era como de viaje y este es el tamaño normal por decir así porque hay uno más grande súper que lo volvería a comprar de hecho ahí tengo como tres una de estas fragancias y dos de otras dos fragancias y estoy escuchando que este todavía tiene un poquito así que lo vamos a rescatar mientras que este ya no pero sí claro que lo volvería a comprar vaya, toallitas desmaquillantes ¿cuántas toallitas desmaquillantes tengo por aquí? empaques tengo cinco empaques de toallitas desmaquillantes tres de una marca y dos de otra marca estas dos son las de Bodyography y traían 50 si no me equivoco sí, traían 50 y son buenas son buenas más que todo si tú tienes piel sensible mi piel no es tan sensible entonces yo puedo darme el lujo de usar estas que son las de la marca Open Up de Target en la presentación exfoliante con extracto de pepino entonces a pesar de que esta es muy buena para piel sensible si no tienes piel sensible como yo esta es mejor porque hace, siento como que mejor su trabajo eso sí no cayó en el basurero pero ya lo voy a recoger al final hace mejor su trabajo porque lo exfoliante que tiene la toallita hace que sea más fácil pero tampoco te irrita entonces siento que es delicado pero al mismo tiempo hace súper bien su trabajo y no tienes que estarlas mojando antes de usarlas como a veces pasa con las de Bodyography que se secan estas están húmedas y un solo las sacas del paquete entonces te desmaquillas pero hasta el rímel contra agua me quito yo con esto y me parece súper chivo o sea, algo perezoso yo sé muchas me van a decir uy, no Alicia tienes que usar esto y lo otro pero niñas la realidad es que uno está cansado y a veces esto es lo más práctico ahora si la volvería a comprar claro que sí el problema es que como esto solo lo venden en Target en Estados Unidos yo lo traigo a través de la empresa de mi esposo vea que es shipping si vayan por ahí a mi familia van entrando ahorita debe ser mandado mi esposo con los niños que dice que se fueron para dejarme grabar pero me tardé en alistarme y bueno ahí están espero que no les estorbe entonces no llegaron no llegaron el pedido que hice llegó todo lo que pedí de Target menos todos los paquetitos estos que pedí por alguna razón Target no los envió así que bueno estoy esperando como el otro viaje para que me traigan y por el momento estoy usando unos que compré en el Walmart nuevo que hay aquí en El Salvador en Santa Elena que es lo mismo solo que esté en Santa Elena o sea, me queda más cerca entonces son de la marca Equate por el momento me han gustado pero apenas lo he usado dos noches entonces no les puedo decir ¿verdad? pero por el momento estoy usando esas y estas si las volvería a comprar claro que sí ahora tengo varios productos de la marca Neon ¿quiénes han oído hablar de la marca Neon? a ver a ver levanten la mano Neon es lo máximo es de esas marcas en El Salvador que lo hacen a uno sentirse orgulloso de ser salvadoreño y lo chivo es que estos botes no me voy a deshacer de ellos porque tienen ellos un programa de refill entonces tú les llevas los botes y ellos te lo rellenan por un costo menor de lo que te costara comprar uno nuevo este es el shampoo de Neon que se llama The Babysitter miren que grande me lo acabé y este es otro solo que en el tamaño más pequeño es buenísimo este shampoo como pueden ver me encanta y lo voy a llevar a refill por ahí tengo las tapaderas siempre yo en mis reseñas porque ellas me mandan los productos a veces de ellas para que yo los pruebe y tengo un montón que si quieren ver un video solo de productos de Neon avísenme lo venden por ejemplo en este salón que se llama Velvet lo venden en varios lugares de hecho les voy a dejar el Instagram de Neon abajo para que les pregunten a ellas donde los venden y todo eso no son caros los productos para nada son de muy buena calidad son libres de crueldad y son salvadoreños que es lo más chivo siempre cuando yo hablo de sus productos digo que sería chivo que cambiaran como las etiquetas no sé si es esto se llama las stickers las etiquetas porque como obviamente el shampoo lo metes en la ducha se moja y las etiquetas o sea si ves ahí entonces ya con el refill dan ganas de comprar el bote nuevo mientras que si cambiaran etiquetas resistentes al agua aunque sea un poquito más caro yo lo comprara pero eso o sea no tiene importancia la etiqueta lo importante es que el shampoo es muy bueno y claro que voy a ir por mi refill no basurero de ahí quiero enseñarles este producto que lo estoy desechando nuevo es de L'Oreal y es el Magic Retouch yo tengo canas desde los 17 años siempre se los digo y yo me retoco la raíz cada 3 semanas pero a veces ya pasaron las 3 semanas estoy súper canosa de la raíz y no he tenido tiempo de teñirme el pelo porque yo me lo tiño en mi casa cada 3 semanas con un tinte de L'Oreal por cierto que es para hombres y vaya súper chivo sin ningún problema súper rápido pero a veces cuando no he tenido chance me hubiera gustado que esto funcionara porque solo es como lo haces así lo haces así supuestamente te cubre las canas nada que ver pero lo que les digo o sea nada que ver he probado mil maneras he visto videos de YouTube no no funciona es que está nuevito y son 8 dólares al basurero porque aquí en El Salvador si compras algo aunque no sirva no lo puedes devolver después se me acaba este shampoo Head & Shoulders el chiquito y claro que lo volvería a comprar es buenísimo yo padezco de caspa pero me gusta más el tamaño grandote que venden en Pricemart además es de mejor calidad el Head & Shoulders de Pricemart es de mejor calidad que Head & Shoulders que venden en el resto de supermercados del país por alguna razón así que si lo volvería a comprar pero en Pricemart de ahí tengo este producto de Oilworks que era agua de rosa súper rico me encantó solo que ahorita tengo uno de neón entonces y me gusta el de neón entonces volvería a comprar el agua de rosa pero de neón después estoy desechando esta esponja y niñas no recuerdo donde lo compré si no me equivoco ya sé esta la compré en el vencedor y es de la marca Kala si no me equivoco esto no sirve niñas es una pelota dura hay otras esponjas en el vencedor que sí sirven pero aunque las mejores les voy a decir que son las de Swispers que estaban vendiendo en Pricemart que yo no sé si ya se acabaron pero esas son las mejores y si no pues mejor pedirte una Beauty Blender ¿verdad? a estados o yo no sé pero esta así de plano es una pelota de tenis o sea es más la puedo guardar y ver si mis hijos quieren ocuparla para jugar tenis o algo porque es súper dura después les voy a enseñar dos como desmaquillantes este es el de Lebel Essential y es de esos bifásicos y este es el agua micelar de Garnier las dos las venden aquí en El Salvador y las dos son muy buenas pero la que más me gustó fue la de Lebel para desmaquillarte los ojos es una dulzura es una cosa suave y súper efectiva y te deja hasta refrescada el área te deja como hasta aceitocito aquí lo cual es bueno porque si te resecas abajo del ojo pues a mi edad no es muy conveniente entonces este me encantó de hecho lo voy a dejar afuera para acordarme que tengo que comprar el grande yo compré el chiquito como para probar pero voy a comprar el grande porque es buenísimo te humecta el área de los ojos al mismo tiempo que te desmaquilla a la primera lo máximo y este es como para algo diferente totalmente es para quitarte el maquillaje yo lo que hacía es que con la toyota de bodyography que eran algo reseca les ponía un poquito esto porque esto es una muestra que me vino y es como un tamaño viaje y entonces pues chicas hacían su trabajo súper bien y lo chivo es que esto ya lo puedes encontrar esta marca esta agua micelar de esta marca Garnier la puedes encontrar en cualquier super después me da pena enseñarles este bote pero niñas este tratamiento para el cabello me encantó es de Wela y se llama Age Restore súper súper efectivo de medias a puntas la diferencia fue notoria cuando lo empecé a usar y se me acabó súper rápido porque es un tamaño pequeño y este lo venden en una beauty supply que les voy a poner el nombre aquí queda en el centro comercial Santa Rosa súper súper bueno este tratamiento se acabó hasta la última gota se me terminaron tres lapicitos de ceja es mi método favorito para hacerme las cejas ahorita no tengo y claro que lo volvería a comprar son de la marca bueno este es de L'Oreal y es el Brow Stylist Definer y sí lo volvería a comprar pero no lo venden aquí en El Salvador o sea lo venden pero es una presentación diferente y no me gusta y luego estos dos son de LA Girl que es el Browie no ¿cómo se llama el de LA Girl? se le borró todo se le borró completamente toda la información al de LA Girl pero es el lápiz de ceja de LA Girl que venden skinny skinny brow algo así lo venden en el vencedor vale 5 dólares algo así y es buenísimo así que ese es el que me urge urge irlo a comprar esta brocha pues se ve bien y todo pero murió y ya era hora de que muriera tenía como 5 años sí como 5 o 6 años de la marca RC Cosmetics es buena es súper buena de hecho o sea pero no se puede mantener aquí pero me salió buena solo que ya estuvo ya murió y luego estoy botando estas tres perfiladoras de ceja esta es de una marca es de es una que compré en Forever 21 que a lo más la abrí me herí y solo sirvió para herirme porque no me hizo nada en mi ceja horror fatal y estas dos son de la marca Persona con 2N la venden en el Selectos y son buenísimas solo que después de unas tres usos que les doy o dos o tres ya las boto porque pierden su filo y todo eso así que claro que la volvería a comprar de hecho ahí las tengo y por último la cremita de ojos de contorno de ojos de Dermalogica esta es como fija siempre forever he probado muchas otras y siempre regreso a esta es lo máximo quienes han visto mi video desde hace años saben que solo esta es la que me encanta para el contorno de ojos en las noches y claro que la volvería a comprar y de hecho ahí tengo la nueva porque no podría irme a dormir sin ponerme por último se me terminó este producto esta como bálsamo para labios de la marca Bebo creo Bebo lo compré en Dollar City súper bueno yo me pongo bálsamo antes de dormir y resulta que se me acabó y fui a Dollar City a comprar otro y no encontré entonces empecé a usar uno de la marca Chapstick y me ha salido bueno en un video de favoritos les voy a contar más de eso pero en eso en Dollar City volvieron a llevar estos pero yo ya tenía el Chapstick entonces si lo volvería a comprar pero cuando me termine el que tengo pero si es muy muy pero muy buena calidad y huelen delicioso quizás la única negativa es que dan hambre porque huelen tan rico y como a frutas que pero claro claro que lo volvería a comprar aparte que es súper económico y bueno eso ha sido todo para este video de lo volvería a comprar espero que les haya gustado y que me den sus pulgares arriba no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video adiós chau chau